Bueno, continuemos. ¿Cuál es la pintura barroca y cuál es la renacentista para ustedes? ¿La de la izquierda? Renacimiento. ¿Por qué? Muy bien, porque la forma es cerrada, por el color local, porque hay una profundidad limitada. Muy bien, ya vieron las características anteriores. Vamos a un par nuevas. En el Renacimiento, por lo general, no me pongan en los parciales que son todos tranquilos, tienen una mirada tranquila, se ve que está de moda la palabra tranquila, todo es tranquilo. No, digamos que es estático. Juegan las perpendiculares. Ve que acá hay una línea vertical que divide la obra casi en forma simétrica. Hay perpendiculares, es decir, verticales que se cruzan en forma perpendicular, ortogonal, perpendicular, en ángulo recto, con horizontales. Ustedes saben que las perpendiculares generan formas estáticas, estables. Además tenés composición piramidal en triángulo. La organización es en forma de pirámide, eso da mucha estática, ¿no? Porque esta es una pirámide sólidamente apoyada en el suelo. La composición triangular. Ven en la forma geométrica pura, como en arquitectura, también se da en pintura. Bueno, fíjense, en el barroco la composición es dinámica, no hay perpendiculares, hay diagonales. ¿Las ven las diagonales o no las ven? Se me enredó el cable, perdón, no me puedo ir más lejos. ¿Ven las perpendiculares? El punto de fuga, el punto de fuga en el barroco está desplazado del eje de simetría. En general en el Renacimiento el punto de fuga está en el centro. ¿Se entiende? Acá lo tenés a un costado, porque si vos juntás con una regla todas las líneas de la arquitectura y de las figuras, se te va a un eje de simetría, a un punto de fuga desplazado. Eso genera diagonales. Eso genera triángulos que no son equiláteros, como acá. Son triángulos que tienen lados desiguales. ¿Cómo se llamaban en la geometría los triángulos que tienen ángulos desiguales? ¿Eh? ¿Escaleno? ¿Equilátero? ¿Equilátero? Que todos iguales. ¿Cómo? Escaleno. Bueno, yo no me acordaba. Muy bien. Entonces, diagonales. Las diagonales, si yo me pongo en diagonal me caigo, dan movimiento. Si me pongo en perpendicular, ¿no? Las perpendiculares dan estabilidad. ¿Me siguen o no? ¿Se entiende? Bien. Miren que el parcial es la producción. No es que quiero andar metiendo miedo con el parcial. Ustedes tienen que aprender porque es apasionante estudiar Historia del Arte en una carrera como turismo, como diseño, no por el parcial. Pero bueno, hay gente que hay que hablar del parcial para que te dé bola. Bueno, atendamos, por favor. Esto es como cuando la AFIP dice, hay que pagar los impuestos porque hay que financiar los hospitales, y hay que financiar las escuelas, nadie paga nada. En cambio, hay que pagar impuestos porque si no te mando y te embargo todas las cuentas y todos pagamos. Parece lo mismo con el parcial. Digo, hay que estudiar porque importa la Historia del Arte para la formación de un futuro diseñador, licenciado en turismo. No por el parcial, pero nadie te estudia. Viene el parcial, todo. Bueno, como con la AFIP. Bueno, volvamos a lo nuestro, que es más agradable que el tema impositivo. Tenemos composición dinámica en el barroco, porque hay diagonales. La organización es compleja, hay triángulos o polígonos irregulares. Acá no, acá tiene un triángulo equilátero, se entiende perfectamente la organización de la obra en el Renacimiento. En el barroco es más compleja. ¿Se entienden estas diferencias? Yo agregaría otra, pero no los quiero distraer. Si ustedes fueran periodistas en el Renacimiento, por ejemplo, ayer que estuve en este noticiero de Canal 7, hubiéramos elegido noticias agradables. Por ejemplo, una noticia agradable es la Virgen María cuidando al niño Jesús jugando con Juan Bautista. Es decir, no pasa nada, es un armónico todo. La noticia es buena noticia. En el barroco es como Crónica TV, vamos a preferir noticias, ¿qué noticias? Dinámicas, dramáticas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Voy a encuadrar, voy a tomar mi cámara, como ayer que hablé de una marcha que hacen las flores que cortaban la ruta 3 porque murió un niño, desgraciadamente, fue al dentista y terminó muriendo. Bueno, entonces cortaron la ruta 3. Una nota dramática. Acá fíjense en el barroco, ¿qué nota es esta? Es, ¿saben qué episodio es? Miren qué episodio dramático. Cuando el rey Herodes es el que manda degollar a todos los niños para enganchar a Jesús, que venía de la profecía de que era el descendiente del rey David. Imagínate que dehuellen a todos los bebés de un pueblo. Bueno, entonces acá tenés. Dramático de por sí, ves acá los niños degollados, demás. Entonces el barroco se va a preferir el tema dramático también. Gracias.